Como el que estamos teniendo. Hoy el tema que fue escogido por el grupo de coordinación, la idea es compartir aprendizajes de haber vivido fuera de Colombia, un tiempo como visitante, como por educación o por trabajo o los que estamos todavía viviendo o simplemente de visita. El tema es interesante y creo que nos puede traer a los que estamos lejos una visión diferente, a los que están en Colombia otra visión, pero la idea es compartir estos aprendizajes. Yo les mandé la petición de que si fuera posible escribieran eso, lo mismo de siempre, cinco minuticos y tomamos el turno. No he recibido sino una petición para participar que fue de Silvio Zuluaga. Yo tengo algo preparado, pero si me dicen así levantando la mano Goyo, entonces permítame un segundito, yo voy a utilizar aquí el sistema. El sistema, entonces Silvio, después Goyo, alguien más, Alberto Betancur, ¿alguien más tiene preparado algo? Bernardo? No veo ninguna otra manito de alguien que tenga preparado algo. Eso no quiere decir que no puedan participar. Si quieren participar, evidentemente lo pueden hacer, aunque no tengan nada preparado, pero primero voy a pasar a los que ya prepararon. Bienvenido Chucho, 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 Darío. Sería interesantísimo. Y si no quieren, pues no los publicamos. Pero entonces comencemos. El primero, entonces, le doy la palabra a Silvio, nuestro amigo Silvio. Si quieres, tómate la palabra, libera tu micrófono y comienza, Silvio. Bueno, un poco asustado porque pues si nadie se apuntó, entonces la cuestión está como complicada. Pero ahí voy. Dale. Bueno, cuando uno puede hablar con soltura y fluidez de que hace más de 50 años hice esto o aquello y entonces era una persona adulta, es porque se trata de alguien que vive en otro mundo, muy distinto al que se vive hoy con mitos o imaginarios inimaginados. Uno de los mitos en lo que estaba inmerso y que predicamos con orgullo mientras estuvo en la compañía de Jesús era el imaginario sacrosanto y bendito de la maravillosa conformación de la familia en Colombia y cómo de desalmada era la familia gringa. En los años 70, en el país del norte, los padres se echaban a los adolescentes de la casa porque eran incómodos y respetuosos con los mayores y lo mejor era que se fueran y se defendieran como pudieran. Eran realmente padres despiadados que no tenían ni idea de los valores sagrados de la familia que reinaba en nuestro mundo católico. La familia colombiana sí era un modelo por seguir, nos debíamos sentir orgullosos de ello y no debíamos dejarla contaminar por ese modelo de familia de una sociedad fría y alejada de nuestros estándares de excelencia. Me casé con Kathy, norteamericana, y nuestro primer hijo, Mark, nació en Colombia y cuatro años después del segundo, David, en USA. Mientras vivimos en Colombia, ella me comentaba que no entendía cómo en la celebración de los bautizos católicos el niño no era importante, pues la fiesta giraba alrededor del aguardiente. Y lo mismo sucedía en los cumpleaños de los niños de tres, cuatro y seis años, donde el niño no era el centro de la fiesta, sino la parranda con trago y todo. Observaba además ella que en las reuniones familiares las borracheras era una falta de respeto increíble para con los niños. Kathy nunca pudo entender por qué, por qué teníamos en un concepto tan elevado a la familia colombiana y a la vez una percepción tan degradada de la familia norteamericana. Nos mudamos a USA, vivimos en Washington, DC, y en Connecticut con los hijos pequeños, en donde tuve la oportunidad de compartir muy de cerca con la familia extensa de Kathy y vivir el día a día con muchas parejas de padres que estaban criando a sus niños con amor y cariño. Experimenté una realidad muy distinta de la familia norteamericana comparada con el preconcepto que estaba grabado en mi disco duro y rígido. En las fiestas infantiles, el niño era el centro de la celebración. Los padres y mamás que asistíamos colaborábamos en el festejo, organizando juegos, sirviéndole a los niños, limpiando regueros y al finalizar la fiesta a ordenar el desorden. Hace 50 años, las asociaciones de padres de familia y profesores, PTA, eran organizaciones fortísimas en la educación pública de primaria y secundaria, tanto a nivel local como del condado, con poder suficiente para aportar a los procesos formativos, controlar el presupuesto de las escuelas, y también serviría de plataforma política para el lanzamiento a cargos públicos a nivel local y estatal, dada la potente influencia y visibilidad de la organización PTA. Los papás y mamás nos vinculamos masiva e institucionalmente a aportar a la educación de los hijos dentro de la estructura del sistema escolar. Hace 50 años, el sueño americano estaba en su apogeo, caracterizado por el yo puedo llegar hasta donde yo quiera, y reinaba una economía con pleno empleo. El ímpetu y el fragor de la formación en una sociedad individualista era un imán que atraía a los jóvenes a independizarse cuanto antes de sus padres y encontraban, ellos y ellas, trabajos con los que se podían mantener, y los padres se sentían orgullosos del valor del polar temprano de los hijos que optaran por dicha alternativa. Nada de padres desalmados y despiadados. Finalmente, cuando viajábamos de visita de USA a Colombia con nuestros hijos a reuniones familiares, en donde los primos se contaban por decenas, era cristalina la diferencia en el comportamiento de los sobrinos colombianos y nuestros dos hijos gringos. Los sobrinos actuaban socialmente de forma exquisita, con buenos modales, saludando de beso, mientras nuestros hijos eran más bien tímidos y reservados en este aspecto. Ahora bien, con respecto al actuar de los gringuitos, Mark y David, se les notaba un desenvolvimiento con mayor libertad y autonomía. Vivir en Estados Unidos me dio la oportunidad de contrastar los imaginarios que tenía de la familia colombiana y la estadounidense y revaluar las ambas en el sentido de que la nuestra no era divina y la otra no era demoníaca. Poco a poco, los manejos absolutos como que se han ido desvaneciendo de mis imaginarios. Cuando fui salvo en mis 27 calendarios, hace más de medio siglo, 51 años para ser exacto, viajé por primera vez a los Estados Unidos y en el entretanto he tenido la oportunidad de vivir 28 años en Estados Unidos, cuatro años en México y uno en Brasil, cuatro años en México y uno en Brasil. Este peregrinaje, sumado a los años que me ha llevado, sumado a los años, me ha llevado a darme cuenta de la metabocosis tan radical en los imaginarios bajo los cuales operaba en la Compañía Jesús y los actuales. Antes tenía una visión sencilla y diáfana de la vida, casi perfecta, una visión twenty-twenty de la realidad. Estábamos atravesando un valle de lágrimas, escoltados y amparados por la divinidad y pronto arribaríamos a la felicidad eterna. La maldad era generada por el diablo. Contábamos con herramientas superafiladas para diseccionar lo bueno de lo malo, porque nuestras métricas determinaban infaliblemente cuál era la única verdad y la única bondad. Además, bajo nuestros parámetros, con mayúscula, todos los caminos llevaban a Roma. Hoy, me muevo en un imaginario diferente. Percibo la realidad compleja, retadora, arisca y hasta nebulosa. Hago esfuerzos conscientes y constantes para aceptar, respetar, admirar y promover la diferencia. Y percibo la existencia de muchos caminos y formas de vidas diferentes en donde la inmensa mayoría de caminos no van a Roma. Creo, creer, que el absoluto es como un asunto del pasado lejano para mí. Ahora bien, me alucinan dos situaciones de esta metamorfosis. La primera es que no ha sido traumática. No ha sido traumática. La primera es que no ha sido traumática. El cambio ha sido gradual e imperceptible. Y la segunda es el grado de confort en el que he vivido bajo los dos imaginarios. Mientras estuve en la compañía de Jesús, me sentía realizado y feliz. Y no saben lo complacido y pleno que me siento viviendo bajo este imaginario desafiante, diferente, inestable y energizante. Cuántum mutato naviro, Silvio. Muchas gracias. Qué belleza, qué belleza, Silvio. Qué maravilla. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Silvio. Completísimo. La parte escrita la necesitamos porque eso hay que publicarlo en el blog. Bueno, sigue en el orden que tenía escrito aquí el amigo Goyo. Adelante, Goyo. Bueno, aprendizaje de mi experiencia en el exterior. Viví cinco años en Roma, del 11 de septiembre de 1979 al 11 de septiembre de 1984. En ese entonces, esa fecha no tenía connotaciones trágicas. Llegué con dos objetivos. Uno, servir como vicerrector y ecónomo del Pío Latinoamericano. Y dos, hacer mi tesis doctoral en filosofía en la Gregoriana. Durante los veranos de estos años, pasé por Israel, Francia, Suiza y sobre todo Alemania. Al salir de Roma, fui a Salamanca seis meses para hacer mi tercera aprobación en la Compañía de Jesús. ¿Qué aprendí de estos cinco años y medio de vivencia europea? Vivir en el desarrollo tiene muchos encantos. Por ejemplo, manejar en carretera sin huecos. Uno de los carros que usé por más de 40.000 kilómetros nunca necesitó cambio de llantas. Otro encanto sucede en los cruces de las vías de la ciudad, donde se aplica la preferencia del que sale por la derecha. El poder pasar como peatón por las hebras simplemente mirando al conductor. La licencia de conducción que me dieron un año después de haber llegado con vigencia para diez, para diez, perdón un segundito. Para diez años se refrendaba cada año comprando una estampilla en cualquier tabacalera y pegándose en la parte de atrás. Además, era el documento con el que me podía identificar siempre y con el cual viajaba por toda Italia. Culturalmente se relativizan prácticamente todas nuestras costumbres. La primera vez que un empleado que estaba cumpliendo años llegó a mi oficina con un regalo para mí, tuve que pedirle explicación. Allá la costumbre en los cumpleaños es que ese día uno le da regalo a todos mis amigos y se olvida del cuento. Durante el año le llegan a uno regalos de los amigos. La dieta alimenticia es muy diferente en cada región o país. Antipasto, primo y segundo piato y dulces italianos. Contrastan con el plato alemán del almuerzo con una verdura, una proteína y un carbohidrato. Ya, recuerdo la primera invitación a almorzar en una familia alemana. Cuando llegué, me llevaron directamente a la cocina. Me ofrecieron un jugo y sin darme cuenta, al momento estaba peleando unas papas encima de un periódico. En mi cultura paisa, yo estaría solo y aburrido en la sala mientras la señora estaba en la cocina. El transporte público funciona y es una alternativa económica y más rápida que el transporte particular. Adquirir un carnet mensual personal servía para usar el transporte público durante un mes. Su costo era el equivalente a los tiquetes individuales de una semana. Además, tenía la ventaja de poderse subir por cualquier puerta. Con los tiquetes solo se podía subir por las puertas que tenían máquinas de sellar tiquetes. Los trenes eran muy eficientes, aunque los italianos no eran tan puntuales como en el resto de Europa. Normalmente se viajaban muy cómodamente y cuando se trataba de dormir en el trayecto también. Un aprendizaje que comparto mucho con amigos que van a viajar a Europa es que como es fácil encontrarse con olores muy desagradables, conviene tener a mano una cajita de litvaporub para aislarse de ellos. Muchos olores, lámides desagradables. Ser ciudadano de tercera, cuarta o quinta, por ser extranjero, es también muy molesto, aunque se hable bien la lengua de ellos. Gracias, Goyo. Ana, perdóname que me llegó una tarjeta que estoy esperando ese día. Me bajo a la portera y ya subo. Dale, dale, tranquilo. Gracias, Goyo. Qué maravilla. Creo que perdimos un pedacito, pero bueno, la parte escrita lo recuperará. Bueno, el siguiente es Alberto Betancur. Mientras Goyo va por la tarjeta, adelante, Alberto. Bueno, espero que me están oyendo bien. Perfectamente, sí, señor. Yo he tenido la experiencia de vivir en dos países fuera de Colombia. Después de salir de la compañía, viajé en 1963 a Guatemala para trabajar como profesor de física y matemáticas en el Liceo Javier de los Jesuitas. Me encontré en un mundo nuevo, con gente distinta, costumbres distintas, comida distinta, leyes distintas y hasta distinto el himno nacional. Tuve que adaptarme a esas nuevas condiciones de vida. Lo primero que debe hacer uno al radicarse en un país nuevo es arreglar la situación migratoria. Afortunadamente, los jesuitas se hicieron cargo de todos los trámites. Cuando me lancé a tocar música popular en órganos, estábamos en la época de dictaduras militares. Y para trabajos nocturnos se debía solicitar una licencia a la policía que emitía una hoja de papel sellado para presentar en los retenes de policía o ejército. Fui a la ventanilla de licencias nocturnas y tuve que hacer una gran fila en compañía de meseros, taxistas, marimberos, prostitutas, celadores y demás trabajadores nocturnos. Al terminar mi único empleo de un año en el Liceo, renuncié para dedicarme por completo a la música. El rector me suplicó que siguiera por lo menos un año más, únicamente con las clases de física y que el Liceo me seguía amparando ante migración. Fue una buena solución, pues ya en 1964 podía ir iniciando mi vida en la farándula con un sueldo básico y con los trámites migratorios asegurados. Ya en 1965 era famoso tocando en bailes y en toda clase de eventos. Después de tocar en la boda de la hija del canciller, me dijo que yo me estaba volviendo muy famoso y que seguramente iría a tener problemas por ser extranjero. Y que lo mejor sería tramitar la nacionalización. Los músicos en el sindicato sacaron a colación que un músico colombiano estaba acaparando todo el trabajo y que había que bloquearme. Entonces decidieron que cuando llegara alguien a contratarlos, preguntaran contra quién iban a alternar y si mencionaban mi nombre, que se negaran a aceptar. Esa fue la mejor promoción para mí, pues venían a mi casa los clientes diciéndome que yo era un duro, pues ninguna orquesta aceptaba alternar conmigo y que le recomendara algún grupo. Ya varios grupos me habían pedido que les pasara contratos o alternancias. Un día me dijo mi baterista que en el sindicato el abogado había redactado un memorial para presentarlo a migración, a la policía y al ministerio de gobernación para mi deportación. Entonces fui a la cancillería y en un rato me nacionalicé como guatemalteco. Una noche estaba tocando un baile de gala en un elegante club social y el portero se acercó y me dijo que unas personas solicitaban mi presencia en la portería. Salí y me encontré con un abogado con un memorial en papel sellado, unos policías de migración y los directivos del sindicato. El abogado empezó la lectura diciendo que Alberto Betancur era un colombiano indocumentado que estaba quitando el pan de la boca a los músicos guatemaltecos y que debía ser deportado inmediatamente. Respondí que yo no era el que buscaban, pues yo era más guatemalteco que todos ellos, pues ellos eran guatemaltecos porque su madre los parió allí. Y en cambio yo elegí ser guatemalteco. Al presentarle al abogado la copia de mi carta de naturalización, éste les dijo a los del sindicato que ya nada tenían que hacer y que yo estaba en mi derecho. En enero de 1972 arribé a la Ciudad de México en mi panel con todo mi equipo. México es fabuloso para los turistas, pero muy complicado para quien quiere radicarse allí como trabajador independiente. Traté de iniciar los trámites, pero era un asunto muy difícil, con requisitos imposibles. Transcurrieron más de tres meses hasta que tuve la suerte de que el dueño de discos gas me contratara y me hiciera de fiador ante migración. Y por fin obtuve la visa temporal FM3 por seis meses. Es la única visa que dan a los artistas y se renueva cada que vence, presentando cada vez una anuencia del sindicato de músicos muy difícil de conseguir. Mientras tanto vivía en piezas de casas de huéspedes, pero ya con el contrato y la visa empecé a buscar casa para alquilar, pero me pedían referencias bancarias y fiador. Por fin encontré una casita muy acogedora y le caí bien al dueño por ser yo organista y me la alquiló sin problemas con contrato verbal. Cuando ya estaba más organizado, quise comprar una casa, pero resulta que un extranjero no puede poseer finca raíz en México. Se puede comprar con un fideicomiso bancario o por leasing, quedando la casa a nombre del banco. También se puede escriturar a nombre de un hijo mexicano que no tenía todavía. Entonces, las constructoras venden las casas a extranjeros con un enganche y 130 letras a 15 años que se van descontando mes a mes, escriturando la casa al completar el pago. Es la única forma. Por fin encontré una bonita casa de un argentino que se estaba divorciando y le quedaban pendientes 150 letras. Entonces hicimos el traspaso en la constructora. México es el país de la burocracia. Para un extranjero que quiera vivir allí como independiente, es un calvario toda la tramitomanía que tiene que afrontar. Compré un pick-up grande para mis transportes y al cerrar el negocio me dijo el vendedor que ahora yo corría con todos los riesgos de tránsito. Pues para conducir un vehículo de carga se necesita aportar un permiso especial de tránsito especificando qué tipo de carga se puede llevar y su defida justificación, como en mi caso una certificación del sindicato de músicos. Cuando mi hija mayor terminó primaria, debería pedir cada año de ahí en adelante un permiso a la Secretaría de Gobernación para poder matricularse en la secundaria. Cada año había que pedirlo. Las universidades estatales solo pueden otorgar cupos a extranjeros solo si sobran después de matricular a los nacionales. Las empresas solo pueden contratar a un extranjero cuando no haya un mexicano apto para dicho puesto. Con todas esas limitaciones para mis dos hijos guatemaltecos en el futuro, decidí repatriarme y volver a Colombia. Allí vivimos 27 años hasta 2008 cuando decidimos trasladarnos a Guatemala, donde vivimos actualmente en un sitio paradisíaco. Hasta ahí. He dicho, como dices antes. Gracias Alberto, qué experiencia, qué barbaridad, qué maravilla. Interesantísimo Alberto, nos vas a regalar esa parte escrita también, ¿no es cierto? Gracias. Tienes que incluir cómo conociste a Monce. Eso es parte del aprendizaje de haber vivido fuera de Colombia. Dice que Monce también se repatriara, por eso me vine con ella a su patria, a pasar nuestros últimos años aquí. Qué bien, qué bien Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, sigue Bernardo. Adelante Bernardo. Bueno, yo todavía no logré escribir nada, pero voy a hacer lo más sintético posible. Tampoco es una gran experiencia de vivir en el exterior, pero fueron dos momentos importantes en mi vida. Bueno, yo estaba recién salido de la compañía de Jesús y nunca había viajado al exterior cuando me gané una beca para viajar en octubre, el 1 de octubre de 1975 a Alemania a estudiar. Con la promesa de hacer una maestría en la Universidad Libre de Berlín, se iniciaba un curso de producción de televisión en la estación de Berlín Libre, se llamaba así, la estación de televisión de Berlín Libre. Mi inclinación al retirarme de la compañía de Jesús fue dedicarme a los medios de comunicación y de alguna manera también a la educación. Bueno, gané la beca y viajé efectivamente, llegando allá el 1 de octubre del 75. Un pichón absolutamente salido de un nido de total protección a un ambiente bien diferente, con un choque cultural importante. Fueron meses intensos, fueron 10 meses que estuve allí. Durante cuatro meses largos, primero un curso de inmersión absoluta en alemán, primero en una población fronteriza, que queda muy cerca de la frontera con Francia. Yo allí me sentía muy bien porque hablaba francés muy cercanamente, los almacenes, todo el mundo entendía. Y estudiaba lo que había que estudiar. Yo ya había estudiado aquí un año en Colombia, alemán, en el Goethe-Institut, y allá estaba profundizando. Pero al terminar este primer mes, como me había ido tan bien, me mandaron a otra ciudad, a Dortmund, a un curso más intensivo todavía de alemán. Con la esperanza de poder entrar a la universidad en Berlín, pues yo dije que sí, ya mismo. Allí fue un choque cultural muy fuerte para mí. En la residencia donde estábamos viviendo, que era una residencia de la fundación, la Caldwisberg Gesellschaft, que nos había dado la beca. Había una discoteca en el sótano y había tráfico de drogas los fines de semana y luchas por las prostitutas entre los árabes, los venezolanos, que tenían una cantidad de plata, y a mí eso me impactó mucho. Entonces yo un día me fui a la iglesia con mi diccionario entre el bolsillo y me hice en la última banca. Adelante había una monjita y al terminar la misa yo le dije, mira, yo no necesito ni trabajo ni dinero, yo soy un becario del gobierno alemán, pero sí me gustaría mucho conocer una familia católica donde yo me pudiera hospedar y hablar con ellos intensamente alemán el fin de semana. La monjita me dijo, venga mañana. Ella, yo no sabía, estaba trabajando ahí en la parroquia. En esa, bueno, no era una parroquia. La Prostai Kierke, en ese tiempo, era la iglesia que coordina todas las iglesias de la ciudad de Dortmund, pero no tiene a su cargo a un obispo. El sacerdote se encargaba de lo pastoral y había un gerente de todo el negocio, digamos, de esa región. Ese señor me fue presentado por el párroco. Fue a conocer la residencia donde yo estaba viviendo y desde el primer día de semana, cuando conoció la discoteca, me dijo, desde hoy, prepara tus cositas, te vas a vivir en mi casa. Los fines de semana. Me recogía el viernes, después del almuerzo, y yo regresaba el domingo en la noche o el lunes por la mañana a la residencia. Para mí, entonces, se presentó en Dortmund una doble experiencia. Primero, vivir con una familia alemana, la experiencia de vida alemana, que es una vida hermosa en las familias católicas, aunque es muy cerrada. Difícilmente lo llaman a uno Bernardo. De hecho, siempre era Germieto. Pero, a pesar de eso, para la Navidad, me hicieron un regalo espectacular. Me regalaron una grabadora y una cámara fotográfica. Yo ahí grababa mis serenatas a Miriam y tomaba fotografías. Esa familia, hoy, es la mejor amiga de mi hijo que vive en Alemania. El hijo menor de esa familia, los papás ya murieron. Es el gran amigo de Juan Manuel, mi hijo. Digamos que, como experiencia de vida inmerso en la cultura alemana, para mí eso fue formidable. Como experiencia de estudios, aprendí alemán, pero el curso de televisión en el que me metieron no conducía al título de la maestría en comunicaciones. Y después de unos meses, en junio, yo regresé a Colombia, renuncié a la beca y me vine acá buscando, de todas maneras, una especialización. Entonces, esa es la primera parte. Mi gran ganancia allí, por lo tanto, fue aprender alemán un poco, sí. Algo de televisión, pero la mayor experiencia de vida era haberme ganado una familia que hoy es el soporte principal de la vida de mi hijo allá, de su esposa y que dedico. Pero estando aquí en Colombia, de regreso, estando en la Javeliana con Luis Bernardo Peña, y yo veía que todos habían hecho su maestría y yo quería hacer la maestría, entonces Lucho Peña me dijo, vete a la Fulbright y háblate con Pacho Génico, que es el director. Yo fui, yo no conocía a Pacho Génico, le pedí una cita, me atendió, me dieron un formulario y entré a concursar y al año estaba en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, estudiando la maestría que yo quería, en medios de comunicación y tecnología educativa. Hernando Bernal, aquí presente, gran amigo, era el director nacional de planeación de acción cultural popular. Él fue un gran respaldo para que yo pudiera ir a Estados Unidos. ACPO no me canceló mi contrato, tampoco me pagó, pero me conservaron el contrato, que era muy importante. Entonces yo pude orientar toda la maestría a la formación campesina en medios de comunicación o a través de los medios de comunicación. Entonces todos los trabajos de la maestría los hice, el de planeación, el de economía, el de educación para adultos, pensando en eso, en ese centro de producción de medios audiovisuales que iba a estar como sede en Suta Tensa, en Boyacá. Y pensando también en eso, con el apoyo de otro gran amigo, Wilson Belandia, pude entrar a Plaza Sésamo. Entonces allí yo en Plaza Sésamo era parte del grupo de investigadores que probaban antes de salir al aire tanto los libretos como las series. A nosotros nos entregaban los libretos y teníamos conexión directa entre el estudio de televisión donde se grababa la serie escrita por los mejores comediantes de Estados Unidos y nosotros donde estábamos el grupo de investigadores verificando que lo que se había escrito en el libreto se estuviera reproduciendo con fidelidad en el estudio. Y después cuando ya estaba armado el programa nos íbamos a los guetos de los niños negros, judíos y latinos a probar los programas antes de que salieran al aire. Como gran aprendizaje esa técnica yo después la pude aplicar aquí con éxito en la televisión comercial cuando ya regresé a Estados Unidos y se acabó. Entonces esta gran experiencia de vivir en el exterior la segunda particularmente ya la hicimos con Miriam con nuestro primer hijo Juan Manuel que era un bebé Hernando nos visitó por allá también Marco Tullio, Zuluaga y Juan Camilo Villegas lo recuerdo muy bien Juan Clímaco Villegas que estuvo con nosotros y en algunas ocasiones nos celebró la misa al grupo de estudiantes católicos latinos en la universidad. Esa experiencia para nosotros nos marcó la vida gracias a eso aquí en Colombia yo pude hacer una carrera en los medios de comunicación que nos permitió dar educación a nuestros hijos y hoy tener una vida tranquila y serena. Yo sí recomiendo que vayan al exterior hoy nuestros hijos querían comunicarse pero primero para Juan Manuel estaba tarde porque mañana tiene que trabajar temprano en su colegio y María Angélica en este momento en Holanda no se puede conectar pero de todas maneras esos lazos que se crean con estos países le cambian aún al mundo me sacaron de la parroquia de Santa Rosa, de Viterbo y de toda esta cosa a un mundo que yo no conocía y me hicieron un ciudadano del mundo gracias a Dios por esa razón pude trabajar también con éxito casi durante 10 años en las Naciones Unidas en Viterbo eso es Gracias Bernardo estoy con un pequeño problema técnico que se me ha congelado pero entré por el teléfono ¿me están oyendo? Perfectamente Ok Estoy por el celular tratando de quería saber si hay alguien más que quiera presentar algo y que haya preparado algo para leer no veo a nadie porque no tengo imagen Chucho Ferro Chucho Ferro Adelante Chucho Quinta quinta no se te escucha Chucho tienes que activar el micrófono Ayúdame Bernardo a facilitar mientras yo trato de reconectarme Bueno adelante Chucho estás con el micrófono apagado Chucho Actívalo por favor ¿Ahora cómo se oye? Perfectamente Ah muy bien muy bien gracias Bernardo Pues miren yo no tengo nada escrito tampoco estaba preparado pero aquí oyendo a ustedes se me ha pasado por la mente obviamente mi experiencia en Francia unos meses de cada año me iba unos meses a Alemania y unas cortas estancias en Italia principalmente ¿no? ¿Qué puedo decir? Mira cuando yo estaba ya en el juniorado soñaba y soñaba con irme a Francia pero a Francia no a Europa sino a Francia siempre a Francia y una vez Eduardo Griseño cuando era provincial llegó al juniorado a hacer la famosa visita y ya todos estábamos ahí acuciosos deseando que a ver a quien llamaba a anunciarle las famosas becas del exterior y llamó fue a Sergio Mesa y a Iván Trujillo a decirles que tenían becas para ir a Fordham University en Nueva York y tuve una frustración muy grande bueno no se cumplió mi deseo llegué fui al magisterio a Medellín y lo terminé y estando ya para terminarlo y comenzar teología pero todavía estaba en las vacaciones en Cali por allá por los lados de Cali en una hacienda entró una llamada de Bogotá y me llamaron y me dice el provincial Fernando Londoño quiere hablar con usted bueno vamos a ver que será la cosa en vacaciones que me puede decir Fernando siempre tan amigable y tan sencillo me dijo Chucho te quieres ir para Francia a estudiar teología me dejaste sin palabras Fernando pero como no voy a quererlo ya mismo me dijo prepárate porque en tres meses tienes que estar allá entonces fue cuando yo me despedí de mis amigos porque hoy yo estaba era el rector del colegio de San Ignacio y me fui a Bogotá a prepararme y ya a los finales de junio ya yo estaba en Tour en una región muy linda que es la Tour allá en el sur oeste de París y ahí perfeccioné el francés porque yo venía estudiando francés hace mucho tiempo precisamente por ese deseo grande de estar en Francia y prontamente al mes mes y medio ya estaba de camino hacia la Universidad de Lyon mejor dicho yo iba a hacer dos carreras o dos maestrías la maestría de filosofía en la universidad en la en la Universidad de Lyon en la Universidad oficial del Estado y la maestría la maestría en teología en la Fourvière Montez de Fourvière que es el sitio en la montañita donde estaban los jesuitas antes ahora están en París llegué allá fui muy feliz esos dos años que pasé primero en Lyon estudiando eso sí duro porque me tocaba ir en moto a la Universidad del Estado y permanecer también en Fourvière ya ahí saqué unas primeras enseñanzas vivía una vida como coestudiante completamente laico en la Universidad de Lyon con mucha con mucha gente y muchos estudiantes y luego en la Montez de Fourvière que ya era una época no digamos completamente pero sí había mucho había mucha apertura mental ya 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 Francia había pasado por mayo del 68 estoy hablando del año 70 comenzando el año 70 ya había pasado por mayo del 68 y había dejado unos residuos y unos unos resultados en la mente de los franceses y de los franceses compañeros míos jesuitas de una gran libertad de pensamiento de un cuestionamiento de muchas cosas y yo aprendí mucho con esa familia de jesuitas amigos jesuitas de teología porque aprendí también a tener una mente más amplia una mente abierta una concepción también religiosa que como ustedes saben nosotros la vimos en Colombia muy cerrada o muy conservadora por decirlo más suavemente y allá en París principalmente perdón en Lyon empecé a vivirla con mis compañeros de una manera completamente abierta tranquila con muchas amistades en muchos ámbitos distintos a la vida religiosa y luego a la vida religiosa misma sin tanto misterio la gente asistía a misa si quería y si no quería tampoco asistía a misa es decir una actitud de mucho respeto a lo que cada uno pensara y considera que era su vida y como debía llevar su vida dentro de unos parámetros obviamente eclesiásticos no digamos eclesiásticos religiosos de la compañía pero también de una gran libertad y con unos profesores maravillosos que eran supremamente sabios y supremamente bien preparados ahí fue ahí fue donde yo también aprendí no solamente esta vida abierta y completamente abierta al mundo sino también aprendí a que uno mismo se hace que uno no tiene que estar esperando que sus profesores que el maestro como en la época del noviciado es el que lo forme a uno uno se forma uno se forma y se forma con lo que tiene a la mano y con lo que va aprendiendo y con lo que va leyendo entonces uno se vuelve más el formador de sí mismo y autónomamente va construyendo su vida pero va construyendo también sus dudas y sus cuestionamientos y Francia es un país donde la gente lo cuestiona todo y particularmente en las universidades yo aprendí a ser un gran cuestionador sanamente por supuesto pero un gran cuestionador no en vano ellos son los herederos de la duda cartesiana y por qué esto y por qué lo otro y uno empieza a construir también con esa autonomía del pensar uno empieza a construir un pensamiento y una manera y una actitud de ver la vida de una forma libre de una forma más libre de una forma menos encasillada en determinados prejuicios o en determinados principios que si lo sabía por supuesto que son los principios que uno lleva en sí mismo pero que no son rígidos y que no son digamos impuestos por las autoridades porque allá el padre encargado de la teología fue una persona siempre muy amable muy respetuosa y los franceses tienen ya ese carácter más nórdico que lo tienen menos en España más nórdico de mucho respeto y de no meterse en la vida ajena y de respetar mucho la privacidad entonces eso también lo aprendí más y lo fundamenté mejor la privacidad respetar mucho la privacidad cada uno es y realmente yo creo que eso venía mucho por el lado también de mis profesores la mayoría de mis profesores en todos pero la mayoría de mis profesores jesuitas se formaron en la Alemania dentro de la teología protestante llámense Bullman llámense Panenberg esos grandes pensadores protestantes de la teología y nos transmitieron una manera de analizar la Biblia y de analizar la teología además de lo que yo venía haciendo en la Universidad de León estudiando el máster en filosofía una manera de verla con unos criterios digamos más exegéticos en el buen sentido de la palabra es decir exegéticos más estrictos sin meterle tanta pastoral ni meterle tantos digamos dogmatismos no, no fuera de todo dogmas y todas estas cuestiones que ya cuando uno empieza en otras partes como lo noté en España a estudiar teología o estudiar ciencia religiosa ya uno está como encasillado dentro del concilio de Trento no, allá no allá uno estaba dentro de unos parámetros completamente escúseme la palabra que no tengo otra mejor en este momento técnicos es decir estudiar la Biblia en la versión de los 70 en griego la Biblia y también en los evangelios estudiarla lo mejor posible y nos aprendimos un poco de hebreo y estudiar por supuesto como lo hice en la facultad de filosofía el francés en francés la filosofía y en parte en alemán de manera que a mí me tocó manejar muchas lenguas las vivas y las muertas y obviamente eso también me enseñó a valorar la influencia mutua que hay entre las lenguas cuando se está construyendo un pensamiento propio y también por supuesto un pensamiento de la iglesia porque no es que uno puede decir también tampoco que no tenía nada que ver con la teología católica sino que un pensamiento más propio una manera de explicar el mundo bíblico y el mundo neotestamentario pero de una perspectiva mucho más rigurosa para mí en ese momento y eso me enseñó también para la vida y después de que dejé la compañía de Jesús a ser muy riguroso en cuestiones de pensamiento y en la enseñanza no llegaron de los estudiantes no a hacer grupos de trabajo de investigación ya con unos prejuicios y tratando de imponer a los estudiantes una manera de ver las cosas sino más bien llegar como una consejero si se trata de estudiar filosofía filosofía tanto alemana como filosofía griega filosofía francesa estar ahí con los estudiantes haciendo que ellos hagan su camino y efectivamente estar ahí al lado de ellos para que aprendan a hacer con instrumentos que uno le da y metodología que uno le da aprendan a hacer su camino filosófico como yo también lo hice y su camino si es el caso de la teología su camino teológico también aprendí algo y como yo estuve también ido mucho a Alemania en Alemania si no estaba en ninguna casa religiosa si acaso fue porque me recogieron en una ocasión en Heidelberg no he encontrado un sitio para que me albergaran entonces fui donde el pastor del seminario de protestantes de Heidelberg que entre otras casas fue construida una casa muy linda construida por un arquitecto colombiano radicado en Alemania una casa bellísima hecha sobre la ladera del Philosophentweg del camino de los filósofos una belleza una mirada sobre Heidelberg sobre el río Neckar fuera de serie aprendí mucho de esos paisajes de alemanes pero importante estuve viviendo también en una casa de formación protestante donde en ese momento porque eran vacaciones la mayoría de los estudiantes protestantes seminaristas se puede decir entre comillas protestantes de ese seminario estaban fuera entonces ahí también había muchos estudiantes o algunos estudiantes que estaban estudiando conmigo lengua literatura y civilización alemana entonces hice muchas amistades del mundo del mundo yo creo que la globalización empecé a abrirla mucho antes de esto que se anunció en los años 90 desde entonces en los años 70 empezó yo a vivir la globalización porque había estudiantes de Estados Unidos había estudiantes de Inglaterra de Yugoslavia de Vietnam de Japón de África es decir había un mundo en uno que compartía muchísimas mentalidades y entonces uno también aprende no solamente tener una mentalidad abierta desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista secular sino una mentalidad abierta desde el punto de vista de las culturas y a ver lo relativo que es la cultura de uno y me di cuenta que la cultura colombiana es tan relativa y a veces tan tradicionalista uno dice pero si es que en realidad oyendo viviendo compartiendo con tantos amigos y amigas porque yo realmente vivía una vida como la de laico en Alemania uno aprende también a que la vida se vive de una manera sencilla y que hay que aprender mucho de los demás que hay que aprender mucho de los otros oyendo escuchando y compartiendo esa es de las grandes también enseñanzas que tuve en las grandes escuelas internacionales en Alemania y fui muchas veces a Alemania fui a Bopart también a estudiar lo mismo prosiguiendo el grado pues en civilización y cultura alemana y también en principios e inicios de la filosofía y fui también a Múnich yo conté en una última columna mía que a mí me correspondió hace 50 años la matanza de Múnich estaba yo estudiando en la casa de filosofía y teología de los jesuitas de Kaulbackstrasse ahí cerca del Englishengarten y me tocó esa mañana y esos días del 5, 6, 7 de septiembre la famosa o la terrible matanza y masacre de la ciudad olímpica estábamos ahí no más pero era como si estuviéramos en otro país porque las comunicaciones fueron cortadas la policía no dejaba pasar y entonces todo lo teníamos que ver a través de la televisión pero yo me escapaba yo me escapaba por las laderas con la curiosidad para tratar de acercarme lo más posible hasta donde se pudiera yendo de casa en casa y de barrio en barrio hasta acercarme lo más posible a la ciudadela universitaria o la ciudadela olímpica y poder oír ahí de los jugadores todo lo que estaba pasando y todo lo que se sentía y realmente fueron días muy duros muy fuertes de mucho sufrimiento pero también donde aprendí que realmente el problema mundial que había y que todavía sigue acerca porque realmente fue el primer acto terrorista de esa magnitud que se dio en el mundo fue la masacre de Búnich entonces aprendí muchas cosas también ahí la resistencia la solidaridad con los otros con las otras culturas aprender a entender la causa palestina pero también entender la causa judía que a veces uno hace una división y piensa que los unos son mejores que los otros no, es que tienen sus razones históricas y tienen sus razones también ideológicas y aprendí mucho precisamente a través del sufrimiento que significó esa matanza de Búnich después yo regresé ya a Lyon y en ese momento la facultad se estaba moviendo o pasándose a París y ahí fue donde mi gran sueño ha sido siempre París y París ha sido para mí una ciudad apetecida magnífica cada vez que podía en Lyon me escapaba hacia París cada mes cada 20 días me escapaba a París eran apenas dos o tres horas en tren en los trenes viejos pero ya ahora es rapidísimo y vivía en parte en la casa de los jesuitas otra vez se me hospedaba en casa de estudiantes de la Universidad de la Sorbona y ahí en París fue también donde todavía impulsé más y afirmé mucho más los valores seculares de la vida y los valores de vivir dentro de una humanidad muy solidaria de mucha apertura mental hacia mucho porque París es un gran crisol ¿no? ahí va gente de todas partes estudiantes de todas partes mucho más que lo que pudiera yo haber vivido en Lyon entonces lo que viví en París ya fue lo que llaman los franceses la mundialización la mundialización es decir el mundo el mundo está lleno de muchas culturas de muchas mentalidades de que uno no tiene la verdad revelada uno lo que hace lo que está aprendiendo siempre es aprendiendo y lo que pienso y he adquirido para la vida incluso a la hora ya que uno está ya jubilado es que uno no deja de aprender uno siempre debe dejarse sorprender por la vida dejarse sorprender por el otro como ya va como dice Levinas dejarse sorprender por el otro porque siempre el otro que uno va conociendo o la otra que uno va conociendo siempre tendrá algo que decirle a uno y uno tendrá siempre que aprender de los demás y del otro y eso yo creo que es un gran valor que en Colombia todavía estamos caminando muy lentamente yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo en Colombia que por supuesto son problemas de justicia de desigualdad de injusticia de pobreza no los voy a negar son también muchos problemas culturales por lo mismo un país muy conservador bastante cerrado y cuando se abre se despiporra escúsenme el uso de este verbo pero nos vamos por la cuneta y no se trata de eso yo viví en mayo del 68 que después lo que vino ciertamente fue una apertura pero no una apertura desordenada sino una apertura mental tanto de los jesuitas como del clero una apertura mental pero sin desborramientos entendiendo que el mundo había cambiado desde esas protestas en Colombia si eso hubiera pasado no hubiéramos vuelto nada así como nos hemos vuelto nada con el paramilitarismo y con todas las guerrillas y con todo lo que está pasando ese no es el caso en los países europeos o por lo menos en lo que yo vi en Europa porque es que hay una hay un peso histórico hay un peso del pasado hay unas instituciones fortalecidas y dentro de esas instituciones uno es libre pero uno es libre sabiendo que la gran referencia de las instituciones hay que respetarla fíjense que los franceses que hicieron su revolución francesa pues son es un país de muchas libertades de mucha hermandad de mucha fraternidad pero es un país que hace respetar las instituciones hay de que uno empiece a salirse de las leyes y de la forma como Francia tiene organizada tanto para los franceses como para los migrantes su forma de vivir uno tiene que respetar tanto la forma sencilla de andar por las calles manejando o manejando en moto o manejando un carro o montándose el tren que son muy rigurosos y allá en Boulevard Saint-Michel donde está todo el mundo y todos los turistas ahí hay policías que están permanentemente chequeando dos o tres de la mañana a ver si hay comportamientos desbordados y si se lo llevan a uno si uno se pasa de la raya entonces aprende uno dentro del orden a ser también un individuo de una gran libertad de una libertad interior pero también de una libertad que se manifiesta con los demás bueno yo he dicho unas cosas un poco en desorden pero esa ha sido una parte de la ciencia en el exterior gracias Chucho gracias el desorden de las ideas muy completo muy completo Chucho muchas gracias bueno yo quiero presentarles un pequeño escrito que dice sobre el haber vivido fuera de Colombia ya que no hay otra preparación escrita y es difícil resumir digamos 47 años que yo llevo fuera de Colombia y lógicamente se vienen muchas memorias y muchos aprendizajes que voy a tratar de resumir yo salí de Colombia por circunstancias primero de haber terminado mi primera profesión con la compañía de Jesús y comenzado mi segunda profesión es ir a hacer ir a Estados Unidos a hacer una maestría en educación y hacer un doctorado en comunicaciones interculturales entonces tuve el gran beneficio de estudiando para mi doctorado trabajaba para la universidad como responsable de todas las organizaciones internacionales de la universidad que eran 47 organizaciones de distintas nacionalidades cada una eso me dio lo que decía Chucho un baño de globalización brutal porque en ese grupo estaba concentrada toda la el mundo desde los iraní los chinos los japoneses los brasileros los alemanes y la relación con la universidad era a través de mi oficina de educación internacional y claro me ayudó para que el doctorado en comunicaciones interculturales fuera mucho más práctico y más realista pero no me voy a referir a eso tanto sino el aprendizaje personal resumiendo un poco yo diría que nunca he salido de Colombia emocionalmente y siempre he mantenido varios canales de comunicación la prensa todo lo que está escrito inclusive la televisión y muchísimas veces he estado contrastando lo que pasa en Colombia con lo que ha pasado en los países donde he estado yo he vivido 10 años en Brasil y los otros 35 36 en Estados Unidos el contraste para mí lo fundamental es que al vivir en distintos países y estados sobre todo en Estados Unidos eso me ha hecho pensar muchísimo en los factores que un extranjero vive en su proceso de choque cultural y fui profesor de eso de qué le pasaba a un extranjero y sobre todo cuando llegaban los estudiantes extranjeros a la universidad de Minnesota donde teníamos más de 6.000 estudiantes extranjeros de como de 102 nacionalidades diferentes el proceso era enseñarles que ese proceso de ajuste cultural tenía varias etapas que les iban a pasar y que a mí me pasaron uno al principio piensa que todo es muy positivo queda fascinado con las carreteras y como todo funciona y todo todo parece como organizado y lo digo en todas partes y como que se enamora de eso y dice qué maravilla esto lo contrasta con lo de con lo de su propio país y dice no es que si estamos atrasados y todo esto y es amor por esa nueva cultura que yo llamaría esa la etapa de fascinación con la nueva cultura y de haber y de autocongratulación por haber dado ese paso hacia adelante en esos factores externos tan importantes buscando a veces la mayor tranquilidad o el tema de la seguridad personal que fue el caso mío en el tránsito hacia un nuevo país pero después viene como se llama una segunda y tercera fase del proceso de ajuste a esa nueva cultura que pasa por ciertos rechazos a la nueva forma de ser del país anfitrión otras manifestaciones culturales que son diferentes me acuerdo en la maestría que le pedí las notas a mis compañeros de maestría yo era el único extranjero entre cantidad de tejanos y me dijeron que no me prestaban las notas y yo decía pero como así si en Colombia siempre pedí las notas cuando yo me perdía o alguna cosa y me prestaban las notas de las clases del profesor y rápidamente entendí que el sistema educativo americano era un sistema individualista y que si me prestaban las notas el que me prestaba las notas corría el riesgo de que yo sacara una nota mejor que el otro y por lo tanto por la curva yo iba a perjudicarlo entonces nadie quería que alguien sacara una nota mejor y ahí fue como un despertar al verdadero sistema que yo llamo un capitalista con marca protestante fuerte de individualismo y de competitividad al máximo y para mí eso fue unas primeras lecciones estando estudiante aún todavía que los he vivido el resto de la vida vivir fuera de Colombia me ha permitido valorar lo que tuve de educación de familia de amistades que fueron los cimientos de los cimientos para conseguir construir un mundo mejor para mí y bueno para mi familia yo me casé y rapidito nos vinimos con Pilar y comenzamos nuestra familia acá y educar una familia en paz y con calidad de vida evidentemente que es un beneficio muy grande pero evidentemente en ese proceso de ajuste uno tiende a irse amoldando cada vez más y un hermano mío que vive en este país hace muchísimo tiempo me decía mire usted se volverá gringo cuando vea los programas de televisión por la noche de humor y usted consiga reírse de los chistes gringos ya usted se volvió gringo porque al principio usted no entiende nada de ese humor y cuando consigue entender ya se volvió gringo otro de los grandes aprendizajes es sentirme valorado por lo que soy y no por las conexiones que tuviera o que hubiera tenido en el pasado y yo podría afirmar con certeza que ha sido la clave para entender y anhelar una cultura más igualitaria de oportunidades para todos y rápidamente el mundo americano para mí ha sido un mundo de oportunidades que yo yo concursé para mi primera posición en la universidad de Minnesota entre 60 candidatos y no conocía a nadie y me tuve que ir manejando mi carro desde Texas hasta Minnesota casi 14 horas dormir en el carro porque no tenía más dinero y participar en una selección donde había locales pero hubo entrevistas con un comité que nunca había estado en mi vida en una entrevista con un comité de 6 o 7 profesores y al final cuando ya regresé al día siguiente me llamaron y la posición es suya el sentir que gané porque era el más competente para ellos es una sensación súper interesante que no importaba la conexión que tuviera o no tuviera y yo tenía muchas conexiones en Colombia mi hermano Fabio era del planeación nacional en ese momento y me decía usted cómo se va a ir dejando todas estas conexiones que tiene ¿no es cierto? y para mí la cosa era diferente ese fue un gran valor en mi experiencia profesional de 45 años en grandes y pequeñas empresas me confirmó ese gran valor de la sociedad americana que en mi opinión dejó de ser feudal hace mucho tiempo aunque en el momento luche contra otros factores que la mantienen en el pasado desde el punto de vista racial y aún religioso trabajar profesionalmente con y por Latinoamérica me ha enseñado también que lo que acontece en mi país no es un fenómeno aislado individual y sí un factor común heredado y construido desde los tiempos de las conquistas españolas y portuguesas en el caso de Brasil muy parecido y a veces esos revisionismos de que la conquista española o la conquista portuguesa nos hicieron daño y que la la violación de nuestros indígenas y la imposición de una religión yo pienso que eso se hizo en ese momento con con toda la mejor intención y con todo lo que era la iglesia y lo que era la conquista de estos países pero que al final de cuentas se hizo una síntesis diferente en cada país y me parece que yo he ido aprendiendo a valorar lo que se hizo a nivel de conquista tanto en Brasil como en América Latina vivir fuera de Colombia desde luego trae ventajas o desventajas dependiendo del tiempo y las circunstancias en los cuales se tome la decisión de venir a vivir a otro país evidentemente los resultados dependen de muchos factores económicos y legales he sido testigo de todo tipo de resultados de la experiencia de emigrar de su país e inmigrar en otro país que he llegado a la conclusión que fundamentalmente requiere una apertura enorme a cuestionarse como decía Chucho a cuestionar todo a invertir en tiempo en preparación en paciencia y hasta en resiliencia y humildad para bajarse de rasgos y prejuicios culturales arraigados y aceptar de buena forma todo tipo de interrogaciones a unas realidades y principios que pensábamos eran inmutables tanto en lo personal como en lo social recuerdo muy bien que mi mamá fue a visitarnos a Texas y se dio cuenta que yo limpiaba la cafetería de la universidad y con eso me ganaba cinco dólares por hora y la comida de la universidad y ella muy en su manera de pensar que yo respeto decía como todo un ex jesuita está limpiando cafeterías en este país y hacerle entender a ella de que todo un ex jesuita era un tipo que no tenía con qué pagarse los estudios fue muy fácil ¿no? decir para mí esto me da la comida y más me da el sustento entonces esos prejuicios que respetaba yo y mi mamá desde luego pero que se acabaron la conexión el nivel y veo mucho con los inmigrantes que sobre todo en Colombia que los veo con más frecuencia que dicen no, no, no yo cómo me voy a rebajar a trabajar de eso si yo soy médico yo soy ingeniero cómo voy a estar parqueando automóviles de valet parking o cosas por el estilo no, no, no cómo me voy a rebajar eso definitivamente desapareció vivir fuera en constante cambio en todos los aspectos para mí ha sido un enriquecimiento enorme personal y profesional e intelectualmente creo que el mundo moderno ofrece a través de la tecnología y los viajes las oportunidades para vivir experiencias diferentes con culturas diferentes por largo o por corto tiempo y eso no tiene igual en la vida yo pienso que realmente ahora estoy en Barcelona y he pasado por España me ha sorprendido increíblemente como Europa como decían algunos ahora es acogedora es decir hay oportunidades hay calidad de vida que hoy ahora estaba cenando con una amiga que es una médica que vino de Colombia y que es la directora aquí en Barcelona de urgencias de uno de los grandes hospitales santandereana inclusive Gabriel de Zapatoca la persona ¿no es cierto? y increíble como esa mujer vino hace 10 15 años y oí la directora de urgencias del hospital y supremamente bien y decía no me cambio por nada el mundo porque esto me ha ofrecido la oportunidad de visitar toda Europa viajar de conocer de abrir mi cabeza de tener otras maneras de pensar la vida y de oxigenarme y decía que maravilla y se encuentra uno desde el desde el barista que te vende café o el que te vende la paella en Valencia colombianito que se lo encuentra y que todos viven felices porque esto les ha abierto el mundo porque les abre horizontes y crecen y progresan entonces yo creo que si puedo resumir mi experiencia viviendo fuera es es la oportunidad pero no es la oportunidad por solo vivir fuera depende de la actitud que uno tenga del coraje de la constancia es decir cuando uno le pagan todo pues evidentemente no ha hecho mucho esfuerzo pero cuando tiene que empezar por el sustento diario ahí empieza uno a valorar lo que es la otra cultura y a respetar y a aprender porque lo que decía Chucho uno aprende de cada ser humano hombre o mujer o homosexual o indio o negro o de las culturas que uno menos se imagina es cuando uno empieza a recibir los mayores aprendizajes entonces esta es como mi resumen de vivir fuera por tanto tiempo ahora quisiera gracias ahora quisiera levantar digamos la sesión abrir la sesión para comentarios para preguntas a los que hablaron a los que no hablaron si alguien quiere añadir algún valor alguna alguna característica y y que lo podamos tenemos más o menos una una media horita más para comentar sobre esto y si alguien bien puedan levanten la manito electrónica ojalá para poderlos ver pero si no el que puedan levantar la mano y yo lo vea tiene la palabra comentarios Gabriel adelante Gabriel libera tu micrófono gracias muy amables pues mira yo no pude participar porque realmente yo no he vivido fuera de Colombia nunca o sea yo he ido a paseos he ido a viajes pero máximo un mes o dos o tres semanas o cuatro semanas pero realmente vivido o no y a mí me da mucho temor irse uno a vivir afuera porque me parece que pierde uno el contexto social el contexto de familia el contexto de todos los que lo rodean pero me parece muy interesante lo que han dicho y muy creativo todo lo que han dicho y todo lo que han propuesto yo solamente haría una pregunta si usted volviera a vivir su vida volvería a salir fuera de Colombia o eso sí no lo haría alguien quiere responder mi respuesta inmediata claro que saldría y saldría muchísimo antes si fuera posible porque eso me ha enriquecido tremendamente pero pero lo repetiría sí ¿alguien más quiere responder? Goyo y Alberto Betancourt Goyo primero lo repetiría todos de mis hijos han tenido la oportunidad de irse mucho más jóvenes pero en plan de estudio y ya uno de ellos vivía allá pero lo más importante es que el saliente de la cultura de la parroquia de uno e irse abrirse al mundo lo hace uno mucho más humilde o sea uno pensaba que aquí estaba todo organizado que todo no las cosas funcionan de otra manera y eso ese aprendizaje de humildad para mí fue muy valioso Alberto Betancourt libera tu micrófono Alberto quítale el mute sé que estás tratando ahora sí ya dale a ver lo que decía Gabriel es muy lógico es muy muy difícil dejar uno todo su entorno familiar y cultural es un sacrificio muy grande pero si yo volviera a ser jesuita y salirme también me hubiera ido al exterior de nuevo me iría al exterior o sea uno en el exterior tiene que luchar mucho más que allá pero uno puede sobresalir más que allá también eso es todo lo que quería comentar gracias Alberto sí hemos oído muchas cosas interesantes pero nadie nos ha comentado cómo se siente en convertirse uno en un inca ajá bueno ya levantó la mano él va a hablar ahorita él va a hablar ahorita gracias Alberto gracias sigue Hernando después Silvio y después Jorge Luis Hernando adelante yo quisiera hacer una acotación a algunas de las experiencias de de nuestros compañeros yo tuve la oportunidad de visitar Alberto cuando Alberto estaba comenzando un poquito ya estaba adelantada su carrera como músico allá en Guatemala inclusive Alberto me llevó a conocer ciudad antigua una ciudad bellísima y fuimos con la familia de él pasamos unos días muy importantes y yo realmente pienso que una de las características fue que él supo aprovechar sus grandes oportunidades o sea que Alberto sintió que tenía una oportunidad para irse como profesor y la aprovechó y después cuando ya se encontró como músico y se sintió que su vocación era la música pues resolvió dedicarse y cuando él llega a Colombia de nuevo pues nos encontramos volvimos a vernos y yo sentí realmente que también le tocó hacer un esfuerzo por volver a adaptarse al país o sea era 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 un regreso que finalmente terminó siendo también un regreso de nuevo a Guatemala entonces yo creo que realmente quería hacer esa acotación porque me parece muy importante y quisiera hacer una acotación también a lo que dijo Bernardo cuando yo estaba en Acción Cultural Popular con Tuco Salcedo comenzamos a hacer un proyecto de televisión educativa para los campesinos la idea que nosotros teníamos en ese momento era que los campesinos mismos produjeran sus programas y eso establecimos inclusive un estudio muy completo porque conseguimos recursos allá en Zutatenza y la idea era que la televisión estuviera totalmente conectada con la granja de trabajo que tenían los campesinos y además de eso conectada con todo lo que eran los procesos de aprendizaje de tal manera que ellos lo pudieran hacer y entonces encontré que Bernardo quería venirse o quería irse a estudiar a los Estados Unidos para sacar su maestría y su doctorado y la relación en ese momento que yo tenía con con Wilson Belandia y con Children's Television Network me hizo pensar que lo que habían avanzado en Nueva York en lo que era producción de programas educativos para los niños a través del programa Plaza Sésamo pues era una experiencia maravillosa y entonces pues yo sí realmente me sentí muy satisfeito cuando Bernardo no solamente consiguió todos los aportes que necesitaban sino resolvió irse a a preparar y me dio mucha tristeza que cuando Bernardo regresó a Colombia ya no teníamos todos los elementos para que él hubiera podido ayudar a Tuco y a mí a hacer esa preparación de programas para los vecinos son simplemente dos acotaciones y una tercera que yo le agradezco a Chucho lo que es esa relación tan profunda que hizo de lo que significa comparar las dos culturas realmente una cultura como la europea con toda esa apertura con toda esa madurez y una cultura como la nuestra a veces tan radical y en el fondo con ciertas debilidades eso me ha hecho pensar mucho Chucho y te agradezco inmensamente porque creo que tu experiencia ha sido maravillosa gracias gracias Hernando muchas gracias Hernando Silvio Zuluaga adelante muchas gracias mira con respecto a la pregunta de Gabriel si yo tuviera en este momento hijos que fueran a la universidad para empezar la universidad yo trataría de convencerlos de que no empezaran la universidad en este momento en Colombia sino que se tomaran un año o dos años y se fueran a vivir no a otro país sino a otra cultura que se fueran para China que se fueran para Turquía para donde quisieran y aprendieran otro idioma y además se metieran mucho en la cultura de ese país porque yo creo que un año o dos años allí les serviría mucho para conocer otro mundo y relativizar la vida sí entonces en mi caso pues obviamente pues que es hipotético el que yo pues pensar entonces en irme para otro país pero yo en este momento creería que sería muy bueno para mis hijos adolescentes en este momento que tuviera que se fueran y conocieran otras culturas y se empaparan de otro modo de pensar de la vida gracias Silvio muchas gracias Jorge Luis Puerta adelante Jorge Luis bueno ha sido tremendamente fecundante todo lo que he oído pero me voy a centrar en la pregunta que hizo justamente Gabriel lo de Inca lo voy a dejar para después cuando el Quiché hable de su experiencia Quiché porque ha hablado como músico pero no ha dicho nada de los Quichés de manera que la próxima nos centramos en eso pero ahorita yo quisiera responderle a Gabriel no tendría ninguna duda y me voy a centrar en algo muy concreto tener nietos afuera es algo todos mis nietos ninguno es colombiano tres son americanos tres son alemanes dos son ingleses uno es argentino y cuando ya son adolescentes ya el mayor ya entró a la universidad la segunda mayor también va a entrar ahorita a estudiar cine en Alemania no se imaginas Gabriel la riqueza que te da eso del mundo una nieta que te hable tres cuatro idiomas una nieta que te diga pero yo quiero conocer América Latina me la puedes enseñar porque no me hablas de Colombia cuando te dicen los nietos de eso hace poquito mi nieto que vive en Inglaterra terminó terminó su secundaria y se viene con unos amiguitos por acá y nos tuvieron tres conferencias en video hablando con los amigos que iban a venir para que les escribiéramos cómo era la cultura de Colombia cómo era la cultura en el Perú qué debían ver o sea que te enriquece tremendamente la vida te abre el mundo lo que todos han dicho ¿no es cierto? estar en Europa es como tener el mundo en un pañuelo ¿no? es decir tuvimos relación con vietnamitas con sirios con árabes con judíos y eso realmente lo que te enriquece es como un jardín es como un jardín es decir un jardín en Colombia pues solamente son azucenas pero te sales de ese país y comienzas a tener fucsias y anturios y es una riqueza enorme yo no la cambiaría por nadie después hablo de mi experiencia inca gracias Luis buenísimo buenísimo a tu intervención William Mejía adelante William yo quise participar porque tuve la oportunidad de trabajar en un país como Venezuela y como no han hablado de ese país quiero comentar algo de esa experiencia ser visto como colombiano en la época en la década de los 70 en Venezuela era ser visto mal tuve la experiencia de que para conseguir un apartamento donde vivir durante 7 meses enfrentaba el problema primero de ser extranjero segundo de no conocer a nadie la dueña del apartamento era una nieta una de las muchas nietas del dictador Juan Vicente Gómez y qué problema encontrar alguien que conociera a esa señora para que me sirviera de fiador fue muy difícil en el caso de del trabajo los alumnos por decirlo de alguna manera eran maestros venezolanos y había un rechazo a que un colombiano fuera a enseñarles cómo enseñar recuerdo muy bien que en los baños del centro de capacitación docente del magisterio en el Mácaro estado Aragua encontraba yo avisos escritos con palabras poco agradables con los colombianos eso me enseñó tolerancia comprensión a la vez hacerme avaler por lo que yo era y por poder manejar la agresividad de manera que en los meses que estuve allá pude ir cambiando esa percepción del colombiano e ir aprendiendo un poquito a conocer a los venezolanos a conocer por qué rechazaban a los colombianos y fue al final de cuentas una experiencia que me sirvió mucho pero a diferencia de algunos de ustedes era un rechazo casi permanente a una especie de invasor vecino que es el colombiano que bien William que interesante tu aporte muchísimas gracias buenísimo buenísimo Bernardo bueno gracias Darío en primer lugar la pregunta de Gabriel la responde de la siguiente manera nosotros hicimos todos los esfuerzos para que nuestros hijos los tres desde niños tuvieran una formación bilingüe o trilingüe de tal manera que la misma manera como de la misma manera como nosotros fuimos educados en Santa Rosa de Viterbo en ese laboratorio de idioma en donde yo aprendí inglés y francés y con eso leía en italiano y no tenía problemas esa riqueza la pudieran tener ellos Miriam trabajaba en intercambio educativo y entonces ella hizo todos los esfuerzos y envió a Juan Manuel al Genesío cuando terminó terminó los estudios en La Guajira en un colegio completamente bilingüe se fue a inmersión de seis meses allá regresó a Colombia con el inglés perfecto y luego ya estaba viviendo en Alemania María Angélica la envié como ella lo quería a Francia y Montpellier estuvo un año estudiando francés intensamente pero también luego inglés y ahora holandés y todas esas cosas Sergio Andrés con éxito hizo su maestría de tres años en los Estados Unidos en la Universidad de Nueva York y sin duda ninguna la experiencia de meterse en otro ambiente no solamente le da a uno una visión de una cultura distinta lo cuaja a uno como ser humano nosotros vivíamos protegidos a mí me daba mamitis por supuesto y me dio mamitis en Alemania y fue muy duro para mí pero también me dio mamitis en Estados Unidos pero tenemos que salir de esto el cascarón otra cosa es regresar a Colombia y aportar lo que uno pudo aprender todos de mis hijos decidieron quedarse por allá uno por circunstancias definitivamente Alemania es el mundo de la música y son músicos y allá están y se quedaron ya 17 años María Angélica hizo ya su carrera en Holanda y allá está y ya lleva cuatro años intensos no son fáciles los comienzos Juan Manuel nuestro hijo comenzó lavando baños en un gimnasio y estudiando en la Universidad de Bremen y bueno y su esposa igual y hoy están ahí y están felices y nos hemos podido mantener como familia es muy duro no tenerlos todos los días acá por supuesto pero esa es la vida estamos a 10 horas de distancia y a unos cuantos dólares que hay que ahorrar cada año para vernos y darnos un abrazo y todos los días podemos tener esto que hoy estamos teniendo de tal manera que el amor nunca se acaba las distancias se acortan y bueno hay que dar alas somos ciudadanos del mundo gracias Bernardo muchas gracias Gabriel yo tu pregunta ha creado es una excelente pregunta porque yo creo que todo el mundo se la hace es decir la familia para nosotros es un valor inmenso y las relaciones de familia y el dejar la familia es un tema difícil por otro lado el salir de como han mencionado del cascarón de lo que es confortable de la cajita que uno conoce muy bien es como un renacer yo diría que la persona que vive en otro país por un periodo prolongado tiene que reinventarse y lo que yo veía en los estudiantes extranjeros y en mí mismo es que uno se siente un imbécil cuando no entiende se siente que cuando no se puede expresar también se siente como 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 menos válido digamos lingüísticamente y eso para para personas que están acostumbradas a tener un respeto social era el doctor o era el que sea era el tipo importante de repente es impactante y no es fácil entonces sí es un es un es un paso pero es un paso precisamente por lo difícil valioso cuando ya se mira en retrospectiva ahora es fácil decir nosotros no pues claro que lo volvería a hacer pero tal vez al comienzo muchísima gente va y se devuelve es decir yo soy cansado de ver gente que que hizo el traspaso y se fue y se vino a Estados Unidos a vivir el sueño americano y al año dicen no yo no me aguanto esa vaina yo 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 vivo allá uno es un esclavo del dólar y de la cosa y y les cuento que que ahora comparando Estados Unidos con 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 un mes que vamos a estar aquí en Europa y viviendo cosas en Europa uno dice ay Dios mío hay cosas que Europa tiene en mi opinión mucho mejor calidad de vida que la que se tiene en Estados Unidos a pesar de que se pueda tener mucho el dinero que quieras en Estados Unidos pero la calidad de vida de Europa la como la gente vive y alguien me decía hoy que la gente no vive para trabajar sino que trabaja para vivir que eso es diferente por lo importante es vivir lo importante no es trabajar entonces pienso que sí tu pregunta es muy valiosa pero pienso que es difícil y claro todos hemos hecho el esfuerzo para que nuestros hijos salgan y vean eso y claro el problema es qué pasa con el país de origen yo personalmente te digo siento que he trabajado muchísimo por Colombia desde el exterior con a veces tal vez más eficiencia que lo que podía haber hecho cuando estaba en Colombia porque he tenido posiciones de influencia y de ayuda eficiente pero evidentemente ese no es el caso de todo el mundo alguna otra pregunta algún otro comentario nos quedan unos 10 15 minuticos sobre el tema creo que ha sido un tema supremamente interesante Humberto Sánchez adelante Humberto gracias ha sido pues muy agradable como siempre escucharlos a todos y oír las experiencias de la vida y desde la primero que habló con Silvio me hizo recordar cuando empecé a leer a Descartes en filosofía Descartes salió de Francia tal vez usted esto conoce mejor que yo la biografía de él y cuando salió de allá empezó a dudar es decir la duda metódica comenzó de él en el momento en que sintió que lo que tenía no era tan válido viendo que había otras maneras de vida que eran muy valiosas y Silvio se refirió a eso lo de la duda metódica de Descartes Goyo dijo que uno se le se le relativizan las costumbres Alberto hablaba de las condiciones distintas yo nunca he vivido en el exterior he pasado como igual que Gabriel no he viajado entonces yo no les puedo hablar sino de mi vida interior porque la vida que tengo no ha sido en el exterior sino aquí en el interior ese choque cultural que ustedes tuvieron todos los que nos conversaron y que nos han compartido que ha sido muy enriquecedor a nosotros nos ha tocado por decirlo así inventarnos pero como decía Chucho también uno se forma con lo que tiene a mano eso eso de allí radica para mí que nos formaron con la duda cartesiana desde que empezamos primero de filosofía y con eso es como hemos vivido nuestra vida interior gracias que bien que bien Humberto que bueno gracias por ese tremendo aporte Fido estabas pidiendo la palabra adelante Fido que gusto además celebrar tu aniversario gracias gracias muchas gracias yo sé que ya estamos muy escasos de tiempo pero yo de todas maneras soy hombre de pocas palabras como a religiosos conviene pues mi experiencia me fui después de que regresé de la compañía entré a agronomía aquí en la universidad nacional pero luego vi que pues de todas maneras toda la vida había estado eran en fincas de ganado me pasé para el politécnico colombiano y estudié técnica agropecuaria en agricultura y ganadería yo soy tecnólogo después me casé y ya tuvimos un hijo y en un momento dado me provocó irme a sacar la maestría en los Estados Unidos y entonces un cuñado que ya había estado en los Estados Unidos y estaba estudiando para su grado de doctor en los Estados Unidos me dijo que yo por haber sido tecnólogo pues que no tenía lo suficiente como decir créditos para aspirar a una maestría sin embargo se me ocurrió conseguir los créditos de la universidad javeriana los créditos de las de humanidades y mi hermano que también estaba en Chicago me dijo mándeme lo que tenga la universidad javeriana que eso se lo pueden aceptar además de lo técnico la única dificultad grande que tuvo era pues que primero que eran latín griego las materias completamente apartes y me dijo la que la que más Lidia me dio fue traducir santos padres y lo único que me ocurrió fue decir holy fathers cuatro créditos eso me aceptaron en la universidad primero estuve en Madison Wisconsin estudiando el inglés claro que el loro viejo pues no aprendí a hablar pero ahí más o menos me aprendí y bajé luego a dos ciudades que son ciudades gemelas que le llaman urbana y champagne en Illinois que quedan al sur de Chicago y allí estudié en la universidad de Illinois y saqué yo ya me fui casado Alejandro el hijo mayor y que tenía tres años él aprendió pues su casi que el inglés como su primera lengua tanto que cuando vino acá pues él entendía porque nosotros le hablábamos en español pero no sabía hablar el español entonces esa fue una dificultad para él al principio que los abuelos lo pudieran entender pero yo quería dar esta experiencia a mí me sirvió mucho y yo pues a mucho honor para que me sientan muy satisfecho yo parte parte de mis estudios me los pagué trabajando trabajando en el laboratorio de la universidad que era se vendía carne era una carnicería prácticamente y yo digo que a mucho honor yo soy carnicero graduado así que cuando necesiten algún corte algún asado con mucho gusto excelente Fido estás contratado para el próximo churrasco comunitario que bien que bien bueno algún otro comentario alguna otra pregunta estamos ya llegando a nuestro límite de tiempo que conversación tan enriquecedora que maravilla definitivamente no sé Bernardo adelante solamente quiero añadir un poquito a lo que mencionó William de la experiencia en Venezuela a mí me tocó vivir cuatro meses en Venezuela pero ya como de parte de Naciones Unidas estaba Chávez en todo su esplendor y con actitudes absolutamente dictatoriales quería que los dineros que las Naciones Unidas aportaran a entidades locales se le entregaran a él para manejarla hacer como quisiera y por supuesto las Naciones Unidas le dijeron vaya a ser a la porra y eso jamás se hará pero hasta ese momento digamos todavía había ciertas relaciones no tan cordiales ya con los estamentos de Naciones Unidas en las misiones que él llamaba que eran las digamos actitudes gubernamentales de atender socialmente a los marginados pues ahí se acompañaban desde Naciones Unidas muchas iniciativas no solamente UNICEF sino también la agencia para el desarrollo la agencia para las mujeres diferentes que aportaban experiencia la condición en las Naciones Unidas es que uno tiene que cooperar con el gobierno uno no puede dar donaciones a fundaciones particulares ni nada era tremendamente difícil eso fue lo que yo aprendí allá una relación muy difícil con un gobierno que quería aún apoderarse de Naciones Unidas no fue fácil y el hecho de ser colombiano también yo iba al supermercado a hacer el mercadito que me correspondía hacer a mí y porque yo hablo distinto entonces sí se le miraba feo cuando uno pagaba y él sacó la plata de este tipo entonces sí es era una situación tensa y bipolar entre estar con un gobierno que quiere apoderarse del dinero que había disponible para ayudar a la gente y esta situación de ser colombiano en un país extraño Bernardo creo que has tocado un tema que me parece supremamente importante y en dos minuticos quería referirme a eso porque yo viviendo en Estados Unidos y creo que ustedes ya lo saben siento que se está llegando a un momento realmente difícil donde por ser colombiano por ser latino por ser negro por ser homosexual por ser cualquier diversidad que era la riqueza de este país o de Estados Unidos estoy hablando de alguna manera ha hecho esa diversidad todas las culturas que han llegado han hecho un país supremamente fuerte y poderoso pero siento que últimamente esa unidad en la diversidad que le dio tanta fuerza a esta democracia está amenazada y está amenazada por una serie de razones hoy leía un artículo de Juan Manuel López que me aclaró finalmente todo esto por una serie de tendencias de los medios de comunicación de las redes sociales de crear odios hacia los otros de crear aversión al inmigrante aversión al que me quitó el trabajo aversión al que está en minoría y subió y esa separación de las personas que era como la esencia de esta unidad está amenazada en mi opinión y siento que culturalmente muchos inmigrantes nuevos o de mucho tiempo o muchos de otros países pueden estar sufriendo eso no solo en Estados Unidos yo creo que en Europa algo se siente también con los inmigrantes que están llegando a Europa y los gobiernos digamos de derecha que están creciendo basado en esos odios y en esas separaciones entonces mi comentario es más que toda esta experiencia de vivir fuera trae también el hecho de ser diferente del nativo del que está en el país y a diferentes niveles pero se vive esa cierta separación hoy y creo que eso es un factor importante para aprender y todos lo hemos sentido en algún momento pero ahora se siente un poquito más yo lo vivo en Estados Unidos se nos está acabando el tiempo quería agradecerles a todos su participación sus aportes los que puedan por favor mándenos el material que escribieron y si no lo escribieron probablemente usaremos el video de lo que dijeron para publicarlo en el blog pienso que este es un tema que tenemos mucho para contribuir por la riqueza del grupo y por la variedad de los que estamos participando les recuerdo la semana entrante William ¿quién nos va a hablar? ¿quieres actualizarnos? levanta el micrófono William libera el teléfono dale va a hablarnos una abogada joven Juana Hoffman que ha trabajado el tema de fracking actualmente está trabajando con indígenas en la Sierra Nevada de la fundación Amazon pero no tiene que ver con con el pulpo Amazon sino con otra y nos va a plantear un tema que en este momento es álgido en Colombia porque por un lado las petroleras han querido iniciar el fracking pero por otro lado el gobierno Petro ya presentó un proyecto de ley para prohibirlo entonces creo que es un tema que vale la pena ver hemos buscado hemos buscado también como una contraparte Carlos Torres ha estado en el proceso de contactar a una ex ministra del medio ambiente no sé todavía si la haya contactado porque sería interesante tener una visión sobre el fracking desde dos puntos de vista diferentes Ángela Soares perfecto perfecto entonces estamos en ese proceso la semana entrante es la abogada que nos va a hablar desde el fracking desde el punto de vista del derecho y estamos tratando de concretar la otra persona para tener dos visiones sobre un tema que es caliente y que es importante eso sería entonces por hoy les agradezco mucho el tiempo su dedicación gracias por participar Luis Guillermo ¿querías decir algo? Tengo dos preguntas una ¿cuándo va a ser la intervención de Humberto de la Calle? y segundo me dejó esperando el Inca ¿cuándo va a ser su intervención? que dijo que va a ser después pero no dijo ¿cuándo? yo creo que ya hay una petición muy fuerte Jorge Luis tienes que aceptar que el público necesita tu versión Incaica de la experiencia multicultural y respondiendo a Luis Guillermo Humberto respondió que sí que está interesado hubo una pequeña confusión el día que lo teníamos programado porque no respondió y por eso decidimos otro tema pero ya concretamos y solo espero mi regreso el día 27 a Miami y volvemos a contratar probablemente en octubre tendremos a Humberto de la Calle hablándonos sobre el tema de paz total que del cual es nada más que el promotor a nivel del acuerdo y además ahora en el Senado pero está muy interesado no pasa de octubre Luis Guillermo pero lo tengo que concretar cuando deje estas vacaciones y lo del Inca si lo resolveremos mañana con el equipo coordinador muchas gracias a todos feliz noche gracias a todos saludos que lo pasen muy bien todos felicidad gracias y nuevamente felicitaciones Tío y Olguita gracias gracias a todos por el soporte es importantísimo muy bien gracias felicidades a todos un saludo gracias chao chao